It's peanut butter jelly time Peanut butter jelly time Peanut butter jelly time Hola a todos amigos del mundo Bienvenidos a este nuevo video Donde voy a jugar Terraria, como pueden estar viendo Con mi querido amigo David ACP Saluda Hola, y hoy te mostramos como Como va a ser un Bueno, un TVP de espacio Bueno, una casa Bueno, esta va a ser nuestra nueva casa Resulta Que nuestro recorrido Infinito En el infierno En el infierno Fue en vano Ya que luego me desconecté Ya que luego me desconecté Mágicamente Y ahorita vamos a hacer un duelo PVP épico Porque, si, dale Acepta el PVP O eres niña Ok, ya no me ponen el de policía La pinza Armas Tres Por uno No, no niña 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 ya me voy a desactivar ok esta es nuestra nueva casa bien tenemos que seguir poniendo la pared es una casa exageradamente grande porque David dijo no hay que hacerlo más grande y yo le dije pero David vamos a tardar mucho no me importa soy David y digo que debemos hacer una casa enorme oh soy David y quiero otro duelo con Leonardo porque no puedo dejar de matarlo ah bueno no debí haber dicho eso yo le dije David pero es una mala idea hacer la casa en el espacio no me interesa no me interesa yo soy David y hablo así como el monstruo come galletas no me interesa ok activo el pvp pues activo el pvp estúpido no no tengo balas ah viste viste ah bueno toma 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 in the face in the face in the face ah no 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 David David eso es trampa no eso es trampa que te mueras ya no no túpido 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 ah entonces quieres volver a pelear eh no verdad voy fuerte en este cofre second round 3 Vamos a seguir construyendo Me estoy distrayendo tanto Matándote que nos fuimos Matándote, ¿no? Sí Dejándote ganar Me aburrí ¿Viste? Desactivaste el pvp y todo Porque eres una estúpida Una bicha fea ¿Por qué nos estamos insultando? Si yo te quiero Mira Si ahorita lo que estaba pensando Era que a ver si alguno de nuestra audiencia Quisiera jugar Terraria con nosotros Audiencia ¿Quieren alguno de ustedes jugar Con nosotros Terraria? Déjenlo en la descripción Segurito voy a recibir algún mensaje Cuando tengo 60 años Pero bueno Oye, si no les gusta el video Que le den dislike No, si te gusta Si no les gusta el video Andese a ver algo más Algo que sí le guste Como por ejemplo David, ¿qué te he dicho Sobre Ese tipo de cosas en mis videos? No estoy insultando a nadie No se puede decir nada de ese tipo en mis videos Lo siento, es que él es algo vulgar No se puede decir nada de eso Que le den que ese tipo en mi vida Esa ya sería traes De la entender Porque el video Sobre el video Sobre el video Y por eso Nintendo empezó a sacar sagas súper buenas para la Wii para que todo el mundo se la compre Pero terminaron haciendo el 3DS que si vuelves a ser un... El 3DS te vuelve loco Te derrite los ojos, es horrible Yo menos compré y no me he comentado, ya fuertes dolor de cabeza Y Nintendo se está viendo eso, muda, sí que deberían más competientes Microsoft manda o Sony, da igual La, 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 déjalo para tus reseñas La, 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 corre, 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 corre Mira, otra cosa David, noté que en el video que hicimos de Wizard Hubo retraso de voz, un poquito, como de un segundo Bueno, ahora por ser un público tan conocedor En el caso de este video Bueno, a mí sí, pero ahora Epa, epa, epa Puedes estar viendo este video Aunque las posibilidades sean casi nulas Imagínate que llegan los mejores En las botas de redes, Google Estuve viendo el video El video de ese tipo por internet Te odia ¿Por qué todas las chicas te odian? No, no me odian, no sé, porque ella es, como decían ¿Por qué demonios todas las chicas? No, no me odian, te odian Ah, te odian No sé, ni siquiera la conozco A mí no me odian A mí no me gusta nadie por ahora Me gusta cuando el personaje cuando cae levanta las manos Cuando el personaje cae levanta las manos Como si estuviera en una montaña rusa Yo no sé Mirad Mirad ¡Wiii! Bueno, creo que vamos a estar terminando este capítulo por acá Déjenme hacer unos cuantos mensajes Unos cuantos mensajes super obvios en el chat Bueno, mientras David siga haciendo sus estupideces Yo voy cortando esto Nos vemos en el siguiente capítulo Dí a Dios ¿Tú nunca dices adiós? ¡Jelly! ¡Pinut! 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 ¡Pinut!